Lo que no puedo entender es que no es que quedó la causa. Él falleció, yo fui dos años al juzgado, listo, ya estamos. Siempre hubo aportes, siempre hubo cosas, siempre se fueron haciendo cosas. Y cuando me dicen eso a mí, cuando el fiscal me dice eso, digo, a la pucha, el trabajo de los efectivos no valió para nada, tantas recorridas, tantas guías, tanta búsqueda, el trabajo del grupo de juzgado que siempre me han tratado bien, todas las personas que trabajan ahí a veces me iban cualquier hora, en cualquier momento, y ellos dejaban su pila de expediente que tenían y me atendían. Yo tenía por eso siempre la esperanza de que el día que lo detengan a Polaco me iban a dar la condena que corresponde, porque no quiero ni más, yo quiero la condena que corresponde, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué pensás hacer? ¿Cuál será tu próximo paso, Rosa? Mira, yo por el momento le di a nuestro abogado y voy a tratar de, voy a luchar, porque como bien saben los medios y saben todo mi entorno, nunca bajé los brazos, siempre luché y, bueno, de la mano de Dios, siempre acompañada de Dios, que me dé toda la oportunidad de pedir justicia por mi hermano hasta que Sergio pueda descansar en paz, que vea el caso, que vuelva a rever y que, bueno, que la comunidad en sí del Dorado, porque yo lo viví en carne propia, me han dicho, no, esto queda todo así nomás, eso queda así, ¿por qué joder? ¿Por qué caminas en la calle? ¿Por qué salís a hacer dotesas? Y acá todo va a quedar así. Que tienen la posibilidad, las autoridades hoy tienen la posibilidad, a pesar de que pasó ocho años, de demostrar que en el Dorado hay justicia, de que podemos volver a creer en la justicia, tiene que haber una manera de darle. La pena es que simplemente se merece, no es dejo una persona tirada, escuendo el cuerpo, no es un perrito, peleamos por un perrito que nos queda abandonado y un ser humano quedó abandonado de la manera en como quedó y me salen con que no prescribe la causa. Rosa, ¿y cómo fue que recibiste esta noticia de que él ha sido detenido en Puerto Iguazú? ¿Quién fue el que te dio ese dato? Sí, bueno, porque yo siempre me acercaba al juzgado, como le digo, ¿viste? Y bueno, me dice la secretaria, ¿soñaste conmigo? Me dice, ¿viste? Y le digo, no, no, para nada, le digo, bueno, ahí me dice, hay buenas noticias. Hay buenas noticias, me dijo, tuvieron a la Rosa. Me quedé ahí y le soy sincera, lo primero que pensé en ese momento a mí, y lo primero se le cruzó en la cabeza. Pobre hombre, lo que, ahora a él se le viene el mundo abajo, ahora a él se le viene la noche, como nos pasó a nosotros. Ni siquiera tuve ese rencor, ni esa ira, nada, no, simplemente me compadecí de lo que a él por ahí le podía llegar a esperar y ayer me salen con eso. Encontrarlo, ocho años, he pasado caminando en el pasillo con mi duelo, con un embarazo, con una panza, con un bebé en brazos, tuve muchas cosas en ese trayecto de estos ocho años. Y en cinco días, y me dicen que puedes salir de libertad, en una semana, de lunes al viernes, puedes salir de libertad. O sea, ¿qué somos los seres? Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Por qué seguimos adelante? Si las personas no somos nada, una vida no es nada, entonces. O sea, esas cosas me dejó mal, desde la razón que uno pueda llegar a tener. De ley no conozco mucho, porque no soy abogada y tengo el estudio básico, pero eso me destrozó realmente a mí. Da la sensación, Rosa, de que si en este sentido la justicia no cumple con lo que vos creés y pretendés y que te debe dar el derecho, me parece que nuevamente el dolor, la indignación va a estar nuevamente presente, porque bien marcabas vos, hace ocho años que te caminaste todos los pasillos, visitaste varios lugares pidiendo justicia. De hecho, nosotros te acompañamos siempre en cada año prácticamente. Estabas vos recordando a tu hermano. Y si esto prescribe, me imagino, la desilusión y la falta de creencia después de tanta lucha, ¿no? Exactamente, ¿viste? Yo tenía la esperanza, o sea, mi esperanza se invocaba en la justicia, en las autoridades. Buscar las pruebas, buscar las formas, ver cómo hacerme. Levantaba día a día y sinceramente a veces ponía los pies en el piso y decía, señor, dame la inteligencia para poder seguir, porque no doy más. Tengo a mis hermanos y les tengo lo más pesado que es a mi mamá, que se recuesta a mí. Y también me decía, misa, tenemos que buscar la forma, por el lado de la justicia. Busquemos por el lado limpio y por el lado de las oraciones. Y la gente sabía que hemos hecho misas y todo. Y llegar a esto, que hoy yo esté ahí parada a ese lado y que me digan que la causa prescribe. Realmente, para mí, no tiene explicación. A lo mejor porque lo estoy viendo con dolor y con muchos sentimientos, puede, por medio. Pero para mí, no tiene explicación. O sea, un pedido de captura internacional y que me digan que la causa prescribe y que a él le van a dar la libertad posiblemente hoy o mañana, es totalmente descreer en la justicia. O sea, para mí no existe, no hay justicia. No existe la justicia decir qué están haciendo las autoridades del otro lado si vos embocás tu fe, tu esperanza, más que nada, en ello, ¿no? ¿Qué te dijo tu abogado, Rosa? No, el abogado me dijo que hoy se va a presentar al juzgado y, bueno, vamos a presentarnos como creyentes, me dice. Y, bueno, si el juez nos toma, por eso le suplico al juez, y digo, siempre lo nombro, si el juez nos toma como creyentes, se podrá ver y mover del tiempo que él estuvo trófugo. Espiritualmente, no sé cómo decirlo, Rosa, pudiste hablar con tu hermano Sergio, pudiste, digamos, tener ese contacto que me imagino que muchas veces lo habrás hecho sobre este tema, sobre lo que está pasando en este momento. Sí, siempre, en todas oraciones, que me acerco al lugar donde él falleció y en el lugar donde él está, su cuerpo, le pido y le digo que de dónde Dios le puso, que desde lo que él ve, porque creo eternamente que cada uno tenemos un espíritu y hacemos un viaje al más allá, que vea lo mejor para nosotros, la tranquilidad para la mamá, y es la voluntad de él y de Dios que haga justicia y que haga que los jueces acomoden las cosas como corresponde. Esa es mi conversación siempre de consercio de lo espiritual.